Chicos, hacemos una tier list, ¿de a quién le ganaría una pelea entrenada? Fuera de jodá, pero trata de ser los más objetivos Voy a pedir un favor y lo voy a pagar Le copias a Sprint, dale, Sprint, una tier list, boludo, la concha y tu hermana ¿Qué onda, gente de YouTube? Hoy voy a estar viendo a qué YouTubers le gano en una pelea, boludo Te juro por mi mamá, te juro por mi mamá Que se muera en este preciso momento que este video no lo vi Y no estoy cruzando los dedos Se murió tu mamá ¿Se asustaron? Vos te hice un dibujo por tu cumple ¿Por qué me hacés los dientes todos amarillos, boludo? Dale Me hacés los dientes todos separados y amarillos Tengo braquet, pero tampoco está la pavada La concha de tu madre Me hicieron la tier list No, tan pocos Yo pondría más, ¿eh? ¿Y quién es este, boludo? ¿Y yo cómo sé quién es este, boludo? ¿A qué le tengo que pelear en las tetas? Vos te hice los dientes bien ¿Pero por qué cocaína? Ah, mis granos no tienen pus Las piernas Chicos, yo les voy a explicar Y lo voy a decir mirando a la cámara Y no lo voy a volver a repetir Hola, yo me llamo Bautista Agnone Tengo un problema El cual se llaman piernas arqueadas Como sinónimo Se pueden decir piernas paréntesis O muchos más sinónimos Lastimosamente Es un problema Que se me generó Cuando mi cuerpo se ha desarrollado Pero tuve una exagerada Desarrollo En mi miembro viril El cual Si tenía las piernas De manera Normal Y verticales Iba a estar todo el tiempo Chocándose con ambas rodillas Por lo cual Mi sistema Lo que hizo fue Provocar una cierta curvatura En mis rodillas Para que no haya un choque Diario Entre mi miembro viril Y mis piernas Por eso tengo las piernas arqueadas Así que si me quieren descansar Me están diciendo Que tengo un pitón No, pero Faltan, faltan o no Sofiala ¿Cuándo dije que quiero pelear con Sofiala? Eh, pa No, no Esto ya es next level, boludo Esto ya me toca las pelotas En serio Mira como hiciste los dientes Boludo, tengo los dientes bien Chabón Te hice un dibujo Basta dibujo Chicos, me están reputeando Ok, chicos Esta va a ser Metir list De a qué persona Le gano una pelea Si dicen que me copió otro streamer Fue una locura de casualidad Va a decir que voy a perder con absolutamente todos Probablemente Pero bueno, me chupan las bolas El streamer número uno Carrera Obviamente vamos a poner pautas Vamos a poner pautas Ambos entrenados Ambos entrenados No le gano a Carrera Lo mato Lo aniquilo Carrera es un ñomo La altura es muy importante En una pelea Por la longitud de los brazos Y por ser imponente Si dicen que a Carrera no le gano Van a decir que pierdo con absolutamente todos Opción número dos Santierro Opción número dos Santierro A Santierro lo hago mierda Es más chico que yo Es emo Por lo cual Si tuviera que pelear Saldría a pelear así Ay Ay Soy una trola Vieron que generalmente los semos se mueven raros Tipo los semos es como que hacen Cualquiera Lo rejuzgaba Así haría Porque es como Y se peina Chao Lo hago mierda Pum 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 Intentalo Si te hago mierda ¿Sabes que pasa? Hay una realidad Acá yo me juego algo más en contra Que Santierro es una persona agresiva de verdad Santierro me ha pegado a mi De violentito Y porque es un machito Es un machirulo Y cuando perdió en un FIFA Como cualquier tipo de machirulo Me pegó Violentamente Porque es un varón Es un varón Sprint Ah Sprint me gana Sprint me gana Pero Como para someter A una lógica No pelearía con un sprint Pero no porque soy un cagón Y porque me gana Sino porque es más alto que yo Mucho más alto que yo Entonces yo me gustaría Pelear con gente Proporcionalmente a mi altura Excepto a los que le gano Como carrera Igual De físico Si entrenaríamos los dos Capaz que yo me agarramos Y le doy Te sacas 6 centímetros Yo mido 1 metro 74 Ah sí Él mide que mido 1 metro 80 Pero él parece mucho más alto Bueno Lo mato Ya está Iguales Iguales O sea Puede pasar cualquier cosa No pelearía contra Sprint Eh Rosquart Podría ser bastante igual No lo veo No lo veo mucho peleando a Rosquart Yo me veo por lo menos más Ámbitos deportivos Yo por lo menos Por más que no haya hecho boxeo Toda mi vida hice deporte Capaz que tengo más energía Capaz que le gano más por lo aeróbico Hay que pensar en absolutamente Todos los factores Quizás el por fuerza me gana Pero capaz en el sentido aeróbico Y en el sentido de resistencia Puedo llegar a ganar Así que a Rosquart Lo veo iguales El Chocas Ah el Chocas lo mato El Chocas es el tipo de personaje Que no es nada No es nada ¿Cuánto vive el Chocas? Tiene pinta de medir 1-4 ¿Qué? Si va a subir al ring Me va a decir ¿Que te meto una O? Así la hago 1-86 mide Ok El Hornet ¿Saben qué pasa con el Hornet? Que yo tengo ventaja En el historial de PES Por lo cual Él va a estar más agresivo Por lo cual Va a tener una ventaja En cuanto a bronca Porque yo me voy a reír de él Y él se va a enfadar Porque yo le gano en el PES Entonces como yo le gano en el PES Va a salir a la cancha A derribarme El Hornet Me podría ganar El Hornet es una persona Que me podría ganar En un combate Pero me podría ganar Estrategias de ganchos Y capaz me... Guadacuco y YouTube chicos No sé ni para qué me la ponen acá De hecho Cuando éramos chicos Yo le pegaba a mi hermana Así que ¿Me pueden cancelar? Sí, cancelenme Pero le voy a ganar En una velada Así que yo le pegaba a mi hermana Y le ganaba en su momento Cuando yo tenía No sé, 8 años ¿Quién es este? Jim Carona No voy a pelear con Jim Carona Porque me daría ternura Que pegarle que me digan Hay weñas Que me has partido la napia Lolo Morales Ok Yo estoy totalmente convencido Que si yo tuviera que entrenar Para pelear con Lolo Le gano Pero por una cuestión orgullosa No por una cuestión física Ni aeróbica Entrenando los dos Lo hago mierda Si yo tendría que practicar Para Lolo Agarro El primer día Que ya sé que voy a pelear contra él Y le digo Ok Ok Doc Haceme la mayor rutina Mayor esforzosa del planeta En la que me exija Al muere Que me quiera morir Bauti Vos en tu vida tiraste una piña ¿Qué hablo? Ay son tiernos Sos un fantasma Sos un emo ¿Qué tiraste una piña? Cuando te colocaron mal un piercing En la Bond Street Boludo Ay lo quería en este labio No en este Es un pelotudo ¿Qué se hace boludo? El callejero Ahora boludo Tenés un TikTok Pateando en la televisión Y casi te quebras el tobillo Boludo Me venís a mí a hablar De que peaste una piña en la calle Jordi Wilde Malísimo Me ha hecho puto Jordi Wilde Jordi Wilde me mata Bueno a R.C A R.C lo mato Así que a R.C le gano Bananiro ¿Contravana? ¿Contravana? Yo creería Si yo pelearía contra Trabana En la estadística Yo perdería Pero yo sorprendería Yo me veo bien deportivamente Yo creo que podría aprender Un nuevo deporte Y hacerlo bien Tengo alma deportivo Yo todo lo deporte que jugué Lo jugué bien en mi vida Yo jugué handball Lo jugué bien Juega bola y jugaba bien Juega fútbol y jugaba bien Pero voy a poner que me gana Para que no me llore mucho el chat Porque si no me van a decir Llorica Segocéntrico Etcétera Etcétera Me van a decir insoportable Yo lo pondría acá Yo lo pondría acá Estamos en igualdad de condiciones ¿Qué tiene más vana que yo? Además de viewers Tiene menos granos Va boludo La concha de tu madre Al Momo le gano Coscu Coscu me ganaría Javier Milei No lo hago mierda boludo A Usbow A Usbow es más alto que yo Pero también es flaquito A Usbow lo vamos a poner iguales Porque podría pasar cualquier cosa Le gana Uy perdería con más de lo que ganaría Pero me pusieron Coscu Sordy Y Momo Duki 4 4 3 2 1 Que los cuncas feliz Que los cuncas feliz Que los cuncas Que los cuncas feliz Donen 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 Que los cuncas Donen Donen